bueno vamos a ver el remate de broly por 120 hay dos brolis uno que está con los pelos parados que es que es este o no no era si es este de los pelos parados es este que necesita 10 medallas para hacerlo 120 y está el otro el que está a la foto del lado que se necesita 77 este es el de las medias que cuando lo agarre de 80 normal tiene lo que son los pelos parados vamos a ver cómo remate a broly viene y lo que tiene es que te remata dos veces con el máximo poder para que no te andes lo malo es que cuando te atacan no y aquí viene bellita pero ya había bellita ya hemos puesto de cuenta que bellita ataca y si no te mata te ataca 23 veces más automático a ver y ahora bien el super ataque goku vámonos ahí está bellita y goku juntos para matar a broly muy bien 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 bien